Yo quiero hablarle del discurso que va a dar el 29 de noviembre, el 29 de noviembre, Su Majestad el Rey, en las Cortes. Nos han hablado de un discurso de alto contenido político, de un discurso donde, lógicamente, el Rey va a abrir esta legislatura y, lógicamente, tendrá que hablar de muchas cosas. Algunos dirán que se pondrá serio, como cuando recibió a Sánchez, otros harán interpretaciones, pero lo que está esperando toda la población, ya que, según la izquierda, el Rey no puede hacer nada y parte de la derecha es algo simbólico, pues si es algo simbólico y no puede hacer nada, ¿por qué el Rey, cuando abra las Cortes, no dice a todo el mundo que no va a aprobar ninguna ley que vaya contra la Constitución, que no va a aprobar ninguna ley que le obligue a vulnerar la Constitución? Porque la Constitución dice que los indultos generales no se puede, los tiene prohibido por firmar. ¿Por qué no habla abiertamente de que no va a firmar la amnistía? ¿Por qué no hablaba abiertamente de que la corona no se va a comprometer a firmar ningún referéndum de independencia? Si es simbólico, si no pasa nada, ¿no? Como dicen algunos columnistas, es simbólico. Pues si es simbólico, que lo diga. Es simbólico. No tiene ningún efecto, ¿no? Y es que ya está bien. Si su majestad el Rey, en sus declaraciones y en sus actos, fueran simbólicos, don Juan Carlos I no hubiera parado el golpe de Estado del 23J. Lo que significa que no es simbólico. Esto que nos quieren engañar no es simbólico. O Felipe VI no hubiera parado el golpe de Estado del 1 de octubre. Por lo tanto, cuando salen en todos estos medios de derecha, discurso de alto contenido político, lo que estamos esperando todos es que se pare el golpe de Estado. Yo no quiero ningún discurso de alto contenido político. Yo lo que quiero, y ustedes lo que quieren, que Sánchez, amigos, no continúe con el golpe de Estado. ¿Ustedes saben lo que va a significar que Sánchez tome el control del Consejo General del Poder Judicial? ¿Lo saben? Sánchez, significa que van a meter jueces a barullo a las órdenes directamente de Sánchez, en el Supremo, en la Audiencia Nacional, en las diferentes instituciones judiciales. ¿Y esto qué va a suponer? Que cuando a muchos no juzguen por pensamientos ideológicos. Y esto va a pasar. Por eso, antes de que lleguemos al socialismo del siglo XXI, a la dictadura que Sánchez promete a sus seguidores, hay que actuar. Y hay que actuar con todo. Ayer vimos que la actuación de todo el pueblo, porque todo suma a las manifestaciones de Ferraz, las manifestaciones en Madrid, la manifestación que va a haber en Valencia, las que hubo en Barcelona, todo suma, todo suma para detener a este señor. Y a este señor no se le detiene con bromas, no. A este señor se le detiene con hechos, con condenas y con actuaciones. Y enfrentándonos a él, porque estamos en una guerra, amigos, entre los demócratas y los que quieren dar un golpe al Estado de Derecho. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.